Amigas y amigos de Agaripan, soy Irving Quirós y el día de hoy les voy a presentar una receta mundialmente famosa, la baguette. ¿Estamos listos? Comenzamos. Para comenzar con la baguette, es importante hacer una masa madre. Vamos a mezclar harina, agua y una pizquita de levadura casera Tradipan. Vean qué cantidad. Esto lo vamos a poner. Vamos a mezclar muy bien. Esto quedará una masa ligeramente líquida. El propósito de hacer una masa madre es hacer un cultivo de levaduras que se van a estar multiplicando durante el paso del tiempo. Entonces esta masa no debe quedar tan amasada. Con eso será suficiente. Y esta masa vamos a dejarla reposar en refrigeración exactamente 24 horas. Les voy a presentar cómo queda. Así es como debe quedar una masa madre después de 24 horas. Entonces es importante tener nuestra masa madre lista, sacarla del refrigerador una hora antes de comenzar nuestra receta. Vamos a comenzar ahora sí. Vamos a voltear nuestra harina, como ya sabemos. Hacemos un volcancito. Vamos a agregar un poco de sal. Mezclamos. Otra pizquita de levadura casera Tradipan. Vamos a mezclar. Agregamos un poco de agua y el total de la masa madre que ha sido reposada. Entonces vean la cantidad de fermento que lleva esta masa. El aroma es espectacular. Ahí estamos bien. Vamos a comenzar a amasar. Y aquí vamos a trabajar con una masa hasta que se nos despegue de la mesa de trabajo y quede una masa elástica y lista para hacer pan. Quiero mostrar la masa de la baguette, como está perfectamente bien amasada. Vean, la masa se despega perfectamente de la mesa de trabajo. Es una masa que debe quedar ligeramente húmeda, pero bien despegada. Vamos a colocar un poco de harina en nuestro tazón. En este caso no ponemos aceite porque el aceite le otorgaría una costra blanda a nuestro pan y la baguette solamente lleva agua, levadura, sal y harina. Vamos a colocarla por aquí, un poco de más harina por encima y un trapito para que la masa repose. Vamos a devolver cuando la masa alcance el doble de su tamaño. Muy bien, en este momento la masa de la baguette ha doblado su volumen. Vean cómo está bien inflada. El paso que sigue es muy importante. Vamos a volver a ponchar la masa. Entonces vamos a ponerle un poco de harina. Vamos a poncharla para desgasificarla. Esto es muy fácil, solamente haremos esto y regresará la masa al tamaño original. Es importante que esta masa la dejemos reposar 30 minutos más. No es necesario que a los 30 minutos va a volver a ganar volumen, pero en este tiempo es cuando la masa adquiere su gran sabor. Entonces volveremos dentro de 30 minutos. Han pasado 30 minutos que la masa ya reposó. Voy a mostrarla nuevamente. Está muy bien. Vamos a comenzar con la formación de los baguettes. Vamos a poner la masa en la masa de trabajo. Vamos a ponchar ligeramente. Vamos a hacer pesados de 240 gramos. Una baguette normalmente se pesa de 360 gramos, pero yo voy a hacer 240 porque tenemos un horno casero y es un buen tamaño para la baguette. Ahí está, 240 gramos. Cuatro piezas. Lo que vamos a hacer ahora es bolear. Vamos a formar bolitas que dejaremos reposar en un poco de harina. Y nuevamente con nuestro trapito porque mandaremos a un reposo de 15 minutos y regresaremos para formar las baguettes. Hemos dejado la masa reposar por 15 minutos. Este tiempo es suficiente solamente para que la masa esté flojita y podamos trabajar la baguette sin que se nos regrese. Vamos a usar la primera masa. Vamos a utilizar suficiente harina. Empanizamos un poco. Estiro un poco así. Perfecto. Voy a comenzar. Fíjense muy bien lo que voy a hacer. Pongo uno de mis dedos así y con esta masa voy a ir apretando. Vuelvo a voltear del otro lado. Vuelvo a hacer lo mismo. El objetivo es hacer una barra pero con la masa bastante apretadita para que el baguette al momento de que lo cortemos se pueda extender. Entonces aquí ya nada más es así. Estiro ligeramente. Ahí está bien. Voy a hacer uno más. Pongo suficiente harina por aquí. Lo pongo bien empanizadito. Estiro. Empiezo de este lado. Una vez más. Cuando tengo la masa así vamos a estirar de manera que nos quede un pan bien regular y a mí lo personal me gusta dejarlo un poquito puntiagudo. Tal cual. Tal cual. Vamos a colocar estos panes directamente sobre la charola cuidando de que el cierre de la masa quede perfectamente por debajo. Ahí lo estoy buscando. Ahí está el cierre. Ahí está bien mi baguette. Muy bien. Esta masa la voy a tapar ahora con plástico. ¿Por qué no le pongo trapo? Porque el trapo es muy pesado y la masa se va a humedecer con el reposo. Hay que dejar reposar durante una hora y regresemos con la cocción. Muy bien. La masa de las baguettes están listas. Están perfectamente bien reposadas. Están bien infladas. Es momento de hacer el corte para irnos con el horneado. Vamos a retirar el plástico con mucho cuidado. Si lo hacemos de una mala manera podemos poncharlas. Son panes muy delicados. Vamos a proceder con el corte. Vamos a colocar un poquito de harina. Solamente la harina sirve para que haga una costrita y no dañe el corte. Y para que también el horneado tenga un contraste junto con el corte. Entonces un poco más de harina. A la harina nunca se le pone huevo. Es el corte el que hace que quede bien parejo. Y el color lo da el puro horno. Vamos a hacer algunos cortes con una navaja bien filosa. En este caso cuatro cortes. Le voy a hacer a cada pan. Y vamos a hornear. Hay que dejar el horno prendido durante una media hora a lo máximo que les dé. En este caso tengo el horno a 250 grados centígrados. Voy a meter los panes. Voy a vaporizar. Y después de cinco minutos bajo la temperatura a 180 grados durante 30 minutos más. ¿Me acompañan? Las baguettes han salido del horno. Se puede notar un olor increíblemente bueno. Se nota muy bien el corte. Están perfectamente bien hechas. Y escuchen este sonido que es típico cuando el pan está bien cocido. Recuerda que soy Irving Quirós y como siempre te deseo las mejores horneadas. Hemos llegado al final de esta receta. Para obtener una baguette como esta en casa es importante tomar en cuenta lo siguiente. Hacer una masa madre con antelación. Preparar muy bien tu masa. Dejar tus panes bien reposados. Formar. Y hacer un muy buen corte. El horneado es fundamental. Para este mes recetas visita tradipan.com.mx